¿Qué cambia tu medio de transporte, sino un estilo de vida? El campeonato de Brompton es un evento único, una tradición, pues ya tiene unos varios años que viene desde Londres, de Inglaterra, y que transmite el espíritu de lo que son las bicicletas Brompton, como vea, el estilo en vista. ¡Gracias!